Esto es Karnel, tecnología dinámica. Más filtraciones sobre el teléfono para juegos de Redmi. Con pantalla de 144 Hz, botones para disparo lateral y panel AMOLED. Se espera que Redmi anuncie un nuevo dispositivo diseñado para juegos con el procesador Dimensity 1200. Este dispositivo fue visto con el número de modelo M2104K10C, que fue aprobado recientemente por autoridades 13 de China. Este dispositivo podría ser el Redmi Gamer que se espera. Una publicación china ha compartido algunas especificaciones claves de este dispositivo. La publicación reveló que el teléfono para juegos de Redmi estaría equipado con un panel Samsung AMOLED E4, con un orificio de perforación ubicado en el centro. La pantalla admitiría una frecuencia de actualización de 144 Hz. También se espera que el teléfono inteligente venga con botones de disparo lateral similares a los que Xiaomi ya ha implementado en su serie Black Shark. Se espera que este dispositivo se potencie con el procesador Dimensity 1200 y sea compatible con carga rápida de 67 watts. También se ha filtrado que su batería sería de 5000 mAh, con un sistema de 4 cámaras, donde el sensor principal sería el Sony IMX686 de 64 megapíxeles. El dispositivo podría tener un precio en el entorno de los 306 dólares. Los rumores que rodean el teléfono inteligente han revelado que este dispositivo también se lanzará en India. Hay una variante India que fue identificada y esta variante podría ser lanzada bajo la marca Poco dentro de la serie F. Más datos se siguen revelando sobre el dispositivo para juegos de Redmi. Seguimos esperando alguna filtración sobre su diseño. Bueno, esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo video pronto.